buenas y bienvenidos al canal bueno mi gente por aquí estamos en un proyecto más en una plataforma de estas de inversión de criptomonedas pues estamos en esta plataforma llamada tronapp.net y nos encontramos en la parte del registro vamos a verificar cómo procede el registro en esta plataforma bueno el registro procede de la siguiente manera con un email una contraseña dos veces la contraseña de transacción y el código de invitación luego le damos a registrarse y listo eso sería todo aquí podemos cambiar el idioma también vamos a ver si está español que es mi idioma natal bueno ahí está el español vamos a ingresar a iniciar la sección aquí estamos dentro de la plataforma hemos iniciado la sección vamos a entender un poco acerca de cómo funciona todo esto este tenemos actualmente 71 3x equivalente a 5 dólares este aquí hay muchas cripto monedas actualmente usdt 3x ptc exterior bnb usdc muchas cripto monedas actualmente aquí vemos la parte de retiro y la parte de recarga vemos anuncio y promesas en recarga uno invierte en esta plataforma se puede recargar solamente en usdt como estamos viendo aquí la copiamos la dirección de la billetera y aquí escaneamos el código qr este y hacemos el depósito en nuestra billetera para recargar aquí dice promesa bueno aquí que se hacen las inversiones por un día 10 días 10 días aquí nos va diciendo el mínimo este y los ingresos diarios esto lo vamos a estar observando en unos cuantos minutos anuncios bueno eso es algo que nos nos indica la plataforma este aquí también estamos viendo la parte de inversión por un día de 5 a 10 y las ganancias que son de 0.5 a 1 por ciento 10 días de 10 a esta cantidad y ganarían nos de este por ciento será 10 días la mayoría de planes son de 10 días y las ganancias vienen siendo esto y uno se viene ganando este porcentaje será todos los días bueno quiera que estaba no aquí es otra cosa aquí se traen las ganancias aquí está nuestro equipo tiene tres niveles dice los usuarios invitan a su amigo y depositan 500 de que hay uno puede ganar su iphone 14 o cinco mil dólares es que dice ahí primer nivel 10 por ciento segundo 2 y tercero 1 por ciento esas son las ganancias que podemos obtener aquí usted copia ese enlace y lo comparte en las diferentes redes sociales tales como telegram whatsapp facebook entre otras redes sociales que existan la parte de mine administración de billetera aquí usted agrega la billetera para hacer el retiro configurar invitar amigos esto es lo mismo que vimos bueno esto es como el grupo de telegram de ellos este bueno está muy sencillo todo aquí es que vamos a hacer la inversión por un día únete ahora nuestro capitales de 5 dólares esto sería lo que ganaría nos damos a únete ahora aquí ponemos nuestra contraseña y dice compra exitosa ganancia diaria de 0.25 bueno voy a pausar el vídeo mañana continuamos con lo que será la parte del retiro mientras tanto vamos a dejar que el tiempo transcurra a esta misma hora mañana haré el retiro bueno estamos en un día más en esta plataforma vamos a venir a la parte de income y aquí tenemos para recibir las ganancias dice aquí que ha sido exitoso hemos recibido lo que son las ganancias recibir con éxito vamos a venir a la parte de mine o a la parte de home vamos a actualizar para ver nuestro balance nuestro balance actualmente dice que se recibió pero no lo veo en esta parte vamos a actualizar nuevamente vamos a observar vamos a observar administración de la billetera método de retiro vamos a agregar el método de pago usdt 1320 ahí la pegamos y ponemos la contraseña dice éxito ahí se agregó la billetera la cartera y dice que fue exitoso pero no entiendo por qué aquí no se ve el balance porque ya yo recibí la ganancia damos en retirar bueno aquí dice que sí que tenemos 5.25 5.25 vamos a agregar la billetera ahí está y la contraseña de pago la vamos a poner le damos a entregar dice solicitud de retiro exitosa esto quiere decir que ya el pago se ha realizado solamente nos toca esperar a que nos llegue a nuestra billetera así que vamos a esperar aquí en la parte de depósito a que nos llegue lo que es el pago bueno por aquí se nos ha acreditado a los 5.25 como podemos observar el pago se ha realizado exitosamente 5.25 hace un minuto y 35 segundos dice ahí que se completó lo que fue el depósito así que la plataforma aproximadamente tardó como 3 minutos 3 minutos en pagar así que esto quiere decir este que está pagando correctamente por el momento digo por el momento porque no sé hasta qué tiempo vaya a estar pagando bueno sin más preámbulo nos vemos en un próximo vídeo bye bye y